Muy contento y sintiendo que todos los esfuerzos que he hecho durante muchos años pues que empiezas a darte una palmadita a la espalda del destino cuando ves que la gente sabe lo que haces y cuenta contigo para convocatorias importantes. Somos la única galería a nivel mundial que ha venido desde la primera edición hasta esta última a la Feria de Arco, ¿no? Eso es importante porque es una galería canaria además.